¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Estamos en Villa Santillán, acá en el oeste de San Miguel de Tucumán, en la Escuela Espíritu Indomable de la familia Soto, que realmente hacen un trabajo espectacular, conteniendo a jóvenes, a niños, con un deporte y un arte marcial que significa no solamente la posibilidad de la defensa personal, sino también la posibilidad de manejar tu mente, tu cuerpo y de cultivar valores muy importantes en la vida que creo que difunden mucho a través del taekwondo y a través de esta Escuela Espíritu Indomable. Tuvimos la visita del senador José Alperovich, del doctor Ignacio Golovinsky, siempre agradeciéndole a ellos por colaborar con nosotros. Siempre ellos están aquí presentes, nos apoyan en la escuela y bueno, la verdad que para nosotros es un honor y siempre tratamos de mostrarle a los chicos cómo van progresando. Es una escuela de barrio, donde trabajamos con los chicos, es un trabajo que hacemos a pulmón y bueno, siempre para adelante y siempre a un buen nivel competitivo. Y tenemos de todas las edades, tenemos chiquitos de 4, 5 años hasta hombres de 40, 45. Lo que en este momento estamos necesitando sería el piso encastrable para poder entrenar descalzo. Algunas técnicas que se realizan al hacer la parte de defensa personal es con caída al piso. Básicamente, ayudarlos, y es algo a lo que se ha comprometido el senador en implementos deportivos que necesitan para poder desarrollar su tarea de una mejor manera. Se comprometió en ayudarnos y bueno, en darnos una mano como lo viene haciendo y como lo hace toda la gente que está detrás de él. Su presencia, la posibilidad de llegar a estos lugares, creo que también son un apoyo muy importante para una tarea tan noble como el que desarrollan acá.